Buenos días, presidenta. Alejandra Tornés para Somos Más, Tabasco. Tengo tres preguntas. Presidenta, uno de los temas que preocupa mucho y tiene que ver con la atención a las causas de inseguridad es el acceso a programas de prevención y tratamiento de adicciones. En este sentido, presidenta, preguntarle ¿cuál considera que serán los principales retos en su administración en materia de atención a los jóvenes y en la lucha contra las adicciones? Esa es la primera. La segunda, sobre el decreto que existe de la eliminación gradual del uso de glisofato en México, preguntarle ¿sigue vigente? ¿Cuál sería la ruta en su administración sobre este tema? Y por último, presidenta, si pudiera informar, se dio a conocer que estará en Tabasco el viernes. Así es. Y si nos pudiera adelantar algo sobre ello. Sí. Además de Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos, como me comprometí y ya lo vamos a informar, ampliar el número de preparatorias en sus diferentes formatos presencial, semipresencial, a distancia y de universidades. En el caso de la educación media superior, preparatorias, CONALEV, bachilleres, todos los sistemas, son 32 sistemas en el país, federales y estatales. Los trabajadores, las trabajadoras de la educación, que trabajan en la educación media superior, primero tienen diferentes formas de contratación, diferentes salarios y queremos mejorar las condiciones salariales y de contratación de las y los trabajadores de la educación. Pero además queremos reducir el número de opciones. Se avanzó mucho con el presidente López Obrador, con la nueva escuela mexicana, también en educación media superior, para que hubiera un solo programa de estudios, tanto la técnica como el bachillerato general. Y nosotros queremos seguir avanzando en ello. En dos sentidos. Uno, que las y los jóvenes que vienen de secundaria no digan la educación pública de bachillerato qué mal vienen preparados los jóvenes de secundaria, porque finalmente es la educación que imparte el Estado, entonces que haya un vínculo entre la secundaria y la preparatoria. Dos, que además de la beca no dejen los jóvenes la preparatoria por otras razones. A veces es porque el programa de estudios no corresponde a lo que ellos están viviendo, a lo que necesitan y a estar en la escuela con gusto. Entonces, es un programa muy ambicioso que lo estamos desarrollando. La subsecretaria de Educación Media Superior es quien fue rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Tania Rodríguez es, que es de primerísima, con Mario Delgado. Y ya lo vamos a presentar pronto aquí. Y después las universidades, vamos a ser más universidades. Universidades del Bienestar, Benito Juárez, y vamos a ser nacional la Universidad Rosario Castellanos y a ser nacional la Universidad de la Salud. Cuando fui jefa de gobierno creamos estas universidades, hoy tienen 50 mil jóvenes estudiando. Lo que queremos es que con estos sistemas podamos ampliar al menos a 300 mil espacios más. Y además lo que den, la colaboración que tengamos de las universidades autónomas, como educación gratuita. En la medida en que las y los jóvenes tengan acceso a la educación todavía en una mejor condición, acceso al empleo y a otros derechos que tienen para desarrollarse, en esa medida van a estar menos vinculados con la delincuencia o con adicciones. Y además el programa de difusión, comunicación, formación, capacitación contra las drogas, particularmente las drogas químicas, va a continuar. Lo vamos a seguir fortaleciendo. Entonces, todo ello es un programa dirigido a las y a los jóvenes. Presentamos hace dos días el programa de vivienda, que tiene un componente también para las y los jóvenes. Entonces, las y los jóvenes no son el futuro de México, son el presente. Y tienen que tener acceso a todos los derechos. Esa es una de las esencias de la Cuarta Transformación. Me confundí ayer, este fin de semana vamos a Tabasco, a Campeche y a Yucatán. El próximo fin de semana vamos a Baja Sur, a Baja California y a Guerrero. Entonces, sí, este viernes vamos a estar en Tabasco, ya les vamos a dar a conocer los detalles. Y la otra era sobre los pesticidas, agroquímicos. Vamos a invitar al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural para que… No sé si es este lunes o al próximo que viene. El lunes viene. Ahí van a platicar. Vamos a platicar del programa de SADER, tiene que ver también con todo ello. El programa de cómo vamos a transformarse Galmex en las tiendas de bienestar, vinculado con precios de garantía, con venta de productos directo del productor a las tiendas del bienestar. Entonces, todo ello lo vamos a platicar el lunes. Gracias. 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 Gracias.